Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, este es Cape Book 3 de Iván Tapia y vamos con el vídeo. Bueno, este es el último libro de la trilogía, con el se cierra la aventura, en este caso tenemos a Janina, que es una personaje que aparece en el segundo libro, que está en la cárcel y tiene que salir bella porque la van a matar. Y bueno, como siempre, tendremos cosas a resolver, ejemplo ahí, y aquí te dicen lo que tienes que hacer. Como siempre también nos dan pistas, aparte de las soluciones, ya ha habido algunas pistas que no me han servido y he tenido que mirar la solución y otras sí que me sirvieron y lo supe sin ningún tipo de problema. Lo único que me ha dado la impresión es que ha habido páginas que no he leído, no sé por qué, pero bueno, es un libro que me ha encantado, como todos los demás, tiene una forma de actuar muy sencilla, muy tipo escape room, en el que para avanzar tienes que resolver el misterio que haya, con lo cual está genial y lo recomiendo. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a mi gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias!